y si no te saca la ahí ahí por lo menos yo no subo me tiene que sacar ahí las películas un dólar y pico acá te agarran al toque, no hay chance no? no tenes chance de zafar amigo, acá no tenes chance de zafar de nada y nuestro querido Papa Francisco, ¿sabés en qué le erraron con Trump? el pelo, ¿cómo le van a errar con el pelo? creo que es la peor que vimos ¿cómo anda la gente? esta vez gorro negro porque no va a llamar la atención tanto a donde tenemos que ir porque estamos en el Bronx, miren qué lindo, el metro sale a la superficie de la estación porque hoy estamos en el Bronx porque tenemos que ir a venir a comprar un par de cosas y vamos a una vuelta la estética tiene el Bronx, miren qué raro que es, es mucho más, es como más sucio, más desordenado no es tan secuencia, por ahora, pero es lindo, es como más de Estados Unidos real acá se ve una escalerita tipo Spiderman hay muchos carteles en español, miren por ejemplo, por ejemplo, aceptamos recetas y dice cosas que Dios te cuida, así que vamos a entrar, ¿te parece? es un lugar que a mí me gusta, así bien, la mejor comida de Nueva York para mí, lejos, son las cosas latinas tipo Puerto Rico, Dominicana, todo esa arroz con habilluela, toda la vaina esa comida de olla, eso es lo que uno busca, qué raro que haya comida de olla porque, miren que hace calor en esos lugares, y aún así la comida, y más cuando son de estos lugares, así todo bien pueblome desayunan los campeones, así guancho, mirá, mirá ahí, arrocito, pollito avisado, adelante, proceda el arroz con habichuelas y con poroto, no, muy parecido al puertorriqueño, ah, mirá este pollito a ver, vamos a darle una especie de mecánico, bombería, todo latino es un dollar tree, que acá sí, no te cagan, es todo un dólar, pero bueno, ahora por la inflación es un dólar veinte todo, y no hay chance que se pase, nunca fui un dollar tree, no me gustan estas cosas pero bueno, necesitamos hacer las compras, buenas las películas un dólar y pico sabe por qué lo voy a llevar, porque con esto quedas como un duque con alguna tía yo creo que estos lugares son feos, pero fascinantes a la vez, porque acá ves como el capitalismo en su máxima expresión de la superproducción que logran que las cosas valgan baratas porque las venden masivamente nada, es como es muy de Estados Unidos miren miren la galletita toda esta, mirá que es esto miren los los Ortega que va a ser fresco esto esto puro industrializado mal, si lo hubiera Augusto el narigón estaría horrorizado ah, comida procesada a él que le molesta todo lo procesado se vuelve loco acá bueno, miren donde estoy ahora en el estadio de los Yankees en la hacia afuera, no vine acá porque me interese eh venir a a ver béisbol que es algo que no entiendo que es un buen deporte igual el béisbol, yo lo respeto mucho más que el fútbol americano bueno la casa de los Yankees que se le dice Yankees a los Yankees por el equipo de béisbol y es rarísimo porque hay de todo hay novias y hay militares ahí y hoy es feriado encima es el día del presidente pero bueno, esto es un lugar muy lindo para venir una cosa muy importante que está acá es la ONU no sé si alguna vez lo dije hay un mes en el año que se juntan todos los presidentes y bueno, dicen cosas, discursos que nunca vamos a ver salvo que después seas el Che Guevara o Kadhafi o a una persona importante o se la picantesa a alguien no lo ves esos discursos es el viajecito que se pegan los políticos a Nueva York una vez por año o sea hay negocio ser presidente porque, mirá, mínimo un viajecito a Nueva York tenés sí o sí aparte ahí, ¿sabes lo que ven? hacer los presidentes ahí comen lo que quieren los mejores hoteles traen a un montón de familiares estoy seguro que lo hacen y le digo la verdad, seguramente lo hacen de todo el mundo, sobre todo los países más humildes de ahí van todo a todo pago no sé, se me hace que el Brasil hace lo mismo el de Colombia hace lo mismo no, está justificado, es la ONU es la ONU, tengo que ir toda esta ropa esta me la prestaron esta me la compré y esta me la compré pueden creer que vienen tan desabrigados yo porque yo priorizo gente cuando viajo viajar ligero me estresa un montón con perder una valija esas cosas y viajo ligero es más, lo sufro a veces porque va a veces que va a ser lugares que hay mucho calor y decís, la puta madre no, yo no tengo más remeras y bueno, ahí recurrís a comprar alguna alguna ahí a buen precio pero cuando hace frío nunca había ido a ver que haga tanto frío y yo venir tan jugado no es que no me fijé el tiempo es que realmente creí que con una térmica iba a solucionar el calor, que iba a contener mi calor pero no contiene nada acá llegamos al Rockefeller Center lleno de banderitas yankees por el día el presidente y nada, ahí hay que subir me parece lo que vamos a intentar hacer hoy recrear esto de forma hiper cheta con una familia tipo con diferentes etnias porque estamos en la cuna del progresismo chica europea, una asiática estereotipo de afrodescendientes una buena yankee un pibe que no sabes si es una mezcla y bueno, no importa eran todos hombres bien guapos, bien abucásicos ahora si estamos ahí meditando si compraran la experiencia esa porque me da que es re moche y sale 50 pesos más miren por donde entramos un zarpado de eso miren como es la subida que terrible y eh alta toma en vivo estamos subiendo mas allá del ah no, es un free flight creo que una muy buena idea venir acá que vamos a a ver la a terrible este es para sacarse una foto terrible terrible imagen será la montaña rusa verde del parque de la costa o será una calecita ahi esta, mira a ver como encara a ver como encara a ver como encara de primera te digo hace un frio increíble ahí te da vuelta pim y si no te saca ahí ahí por lo menos yo no subo me tiene que sacar ahí me tiene que sacar ahí o no voy me bancan en la decisión sáquenlo ahí si sube eso es un choreo es una trucha me tomo todos los días doble café y uso la misma plata esa es re trucha nada dale eso dura encima que vamos a ir a ver un amigo esta es como la parte como el centro centro de la ciudad cámara ahora sí time square terrible hoy eh ponemos un poco más despacio porque esto aunque no lo crean parece que es un montón de gente es poco es un edificio tan grande que que nos perdimos a ver vamos a mirá a quién encuentro acá el famoso estaba bajón por qué por la vida choco me amore me amore en serio ve si un poquito pero ya está todo bien yo estoy enamorado doy mi vida por esa persona y no arranca cuál es el de méxico te conté no hasta yo me acordaba del azafato nomás perdón se terminó no ahora viene el primero de marzo con él está todo bien ah es abierto me enamoré de otra persona y pará son novios con el argentino todavía sí está abierta bien sí seguimos todo bien viene ahora en marzo y noviamos puro sí noviamos sí pero viste con pareja abierta está más relajado y a quién te enamoraste de otro tremendo amigo le dejabas la tanguita todo o era más a favor no 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 yo siempre siempre soy activo yo siempre activo ya sí ya nunca ni que me toque me gusta a mí pero pará pero le dejaba es muy 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 relajado pero le dejaba la tanguita todo él me dejaba a mí para ponérsela después él todo el tiempo le encantaba eso también jajaja y le gustaban los botados también jajaja mira el cartel de richard milly que tenés atrás ah viste te queda eh ¿me queda o no? te queda chicos estoy muy 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 Miami ¿qué le pasó? me dejaste y me me te hiciste un rockstar vos te deprimís vos te deprimís un poco viéndome más Miami que New York no no te va a gusto no te gusta la onda de Miami vos te gusta te gusta más cuando te veo en el en con Feynman y estás así todo con los tapados bien mucho si para nunca viste esto nunca con Feynman no me corta el aire ¿cómo es el tono con Feynman? Eduardo te tengo que contar que Biden ¿sabes que me di cuenta ahora que me fui a Miami y volví que es mi lugar en el mundo que mi casa está acá te gusta me encanta es más para yo te digo dije no entonces cuando dije qué lindo está Miami viste para boludear y todo el tema de Miami es para solo eso no es para trabajar no es una ciudad amigable para todo solo joda playa mucha mucha diversión comer y nada más y cuando volví dije ay no pero igual me gustó estar en Miami una semanita qué lindo no sé qué dije ay como que no te dije no sé si tengo tantas ganas de volver todavía por ahí me dice que hago una semanita más cuando volví dije no es otra cosa no hay que conquistar la nubilarga es la ciudad ¿no? es el centro del mundo vos con tu contenido acá te volvés loco yo te digo algo ahora pues pero romper mal a otro nivel yo creo que vos te irías a otro nivel con el con el con vivir acá y hacer contenido por ejemplo si vos agarras los migrantes te metes en un shelter si vos te llegas a meter en un shelter de migrantes acá es que hay muchos mundos nunca nadie lo mostró porque está prohibido ¿cómo está prohibido? está prohibido entrar con cámaras quería preguntarte sobre eso no se puede está prohibido entrar con cámaras es un poquito borderline ¿y te pueden traer problemas eso? a los migrantes más que a vos ¿por qué? y por ahí los echan por culpa tuya escuchaste si vos mostras porque aparte están hechos mierda es una mierda todo lo adentro pero los estos son los que mandan de Texas si de todos lados los mandan de todos porque esto es progres acá y aguánquense los migrantes aguánquense los migrantes el tema que ahora el de acá los vuelve los devuelve a algunos lugares los volvió a unos a China otros a Canadá o sea los sacó les pagó el pasaje a 55 y los mandó a la mierda y ahora los está echando de los shelters ¿por qué? y es más ¿por qué? porque no dan más o sea no hay más plata para los para los migrantes acá ¿y cómo van a hacer? ¿se van a voler republicanos? no, viste que hubo uno que tiroteaba un pibe otro que le quedaron en trompadas a un policía ¿lo viste eso? cada vez que o sea tres migrantes agarraban en trompadas a un policía se escaparon a Fénix y lo detuvieron en Fénix al pibe y otro sacó un arma un pibe de no me acuerdo si es el menor o no sacó un arma le disparó un turista acá en pleno Times Square se escapó lo detuvieron y detuvieron a la madre ahora por responsabilidad paternal ¿y al que disparó qué onda? hirió un turista se escapó pero lo hirió nomás no lo mató no, no lo mató pero acá en pleno Times Square sacó un arma y aparte tenés la imagen del pibe con el arma acá pasa pero acá te agarran al toque no hay chance ¿no? no tenés chance de zafar amigo acá no tenés chance de zafar de nada es más te acordás los que entraron al Capitol y hace cuantos que entraron a uno por uno de los que entraron los condenaron apenas más o menos de entre 40 a 60 años a todos uno por uno por primera vez al Madame Tussaud ¿qué es el Madame Tussaud? el museo de cera de Nueva York nunca fue un museo de cera sé que hay muchos pero este es muy bueno al parecer hay un par de artistas así que vamos a volver un rato el Broadway es esta ¿no? sí la calle Broadway esta es la calle de los los teatros las obras de teatro el New York Times y de este lado esta calle es una locura miren las pantallas qué estímulos ¿no? empezamos para allá porque es más cómodo ¿no? un día normal había hubo muchos estuvimos en feriado y estaba tranquilo ahora sí está bien cheto esto dicen que acá están todos los famositos es como una buena forma de estar cerca porque están a la altura real ¿no? una buena forma de ver famosos una forma de ver cómo son los famosos realmente porque creo que a la mayoría no los voy a ver nunca y bueno ver cómo son ¿estará bien hecho o será re trucho? bueno ahí entramos gente ahí estamos eh miren lo que todo bien colorido es para arriba miren qué cantidad cada edificio tiene una historia una historia tiene un mundo adentro puede haber un hotel puede haber cosas puede haber un restaurante escondido no lo sabemos miren ahí está la roca se me hace que va a ser más trucho que la mierda no está bien está bien ahí vamos montamos tanteando a ver la roca a ver se ve real está grandota duda el príncipe este el colo harris es muy parecido igual lo peleo al gil este y esa es una reina pero este está muy real o sea no se ve no van a apreciar lo real que se ve mirá los dientes me queda mejor a mí que a él che definitivamente Miley se ve muy real a ver si hace un toque así decís che loco parece real uy me da miedo yo no diría te bancamos siempre papá uuuh qué presión la altura la altura te mata Morgan prima bastante alto pelaconcha eh a ver velo este pelocon chamar acá está Bruce Willis está igual flaco está igual a Bruce Willis no lo peleo Steven Spielberg me dio demasiado miedo este está muy bien hecho Spielberg me dio un cagazo che Spielberg está demasiado bien esta era la la famosa se hizo su propia la creadora de toda esta técnica de cera es ella el crédito para ella un genia esta está flacera porque ya se meten con políticos miren la reina Malvinas Argentina señora uuuh la mina es alta che la mina es alta esta tiene una cara de gil pero bueno ella es divina eh grandota parcherona como dice mi amigo Nico Chamorro y acá te confundí acá te caga la cabeza mirá esto es de de las torres gemelas supongo mirá bandera argentina el único presidente de estados unidos que habla español Reagan con la mujer Gorbachev líder de la unión soviética bueno el efecto Mandela sí señor Castro Fidel Castro Fidel Castro Fidel está igual en el lugar presidencial el señor Biden mira Biden eh la risa que tiró Biden Kamala Harris que me parece que le está cerrullando el piso porque quiere ser ella la próxima demócrata no qué bueno que está esto uuuh pero Trump se jodió lo hicieron re mal a Trump seamos honestos ¿sabes en que le erraron con Trump? el pelo cómo le van a errar con el pelo creo que es la peor que vimos Donald Trump igual tiene esa mirada penetrante yo me quería sacar una foto con Donald y y no está bueno Obama la risa y la mujer también los dientes de ella es increíble Rubleta espectacular se va a mover Rubleta en cualquier momento Jorge lo hicieron un tantito uuuh cuando te miras los ojos caí caís muy bien muy bien le hicieron un tanto más delgado me parece y nuestro querido Papa Francisco papá mirá el papa vas a venir a Argentina está más gordito ahora quiero decir el papa pero bueno tenemos un argentino loco mirá que importante acá se pone raro a ver uuuh Anabel que hermana que es que lobo Anabel buena vibra uuuh mirá Anabel eh uuuh me voy a aceptar con Anabel que hermana que es Anabel me grabas un videito uuuh que estás tomando Anabel que pesada que es dios mio estaba rompendo el huevo Anabel que cagazo pero Serena está fe igual que Messi acá me le pusieron onda eh mirá a Messi si tiene un aire ahí ahí lo ves es bueno pero lo ves acá la teta parece bien el conejo está bien el conejo eh cumple eh cumple o no cumple a veces uno paga y es horrible lo que paga pero hay veces que como en este caso que vale la pena absolutamente espero que les haya gustado este video no olvides suscribirse darle like le mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima un nuevo video acá así cerrando la tarde abrazo